Los cajeros automáticos no son nuestros enemigos, para nada. Son una herramienta que puede facilitar muchísimo nuestras operaciones bancarias. Tome nota de estos muy sencillos consejos que sin duda le van a ayudar para usarlos de la mejor manera. Hoy es viernes, Evitfluencer. Esta cápsula está dedicada a ti que aún tienes miedo o dudas al usar un cajero automático. Parece complicado, pero recuerda que es una máquina que obedece tus órdenes. Así que pon atención, aprovecha sus ventajas y evita largas filas en las ventanillas. Primero, asegúrate de saber tu NIP y ten paciencia. Lee muy bien los mensajes que aparecen en pantalla. El sistema te dirá qué hacer paso a paso y siempre puedes cancelar si no estás seguro de tus operaciones. Los cajeros te permiten hacer operaciones de cualquier banco y siempre te indican si hay costo por comisión. Además de los retiros convencionales, puedes cobrar tu pensión, hacer depósitos o otras cuentas, revisar tu Afore, ponerle saldo a tu celular, pagar servicios y muchas otras operaciones. Te recomiendo siempre usar el cajero de tu banco para que las operaciones sean gratuitas. Además, ten cuidado al pasar la pantalla, pues en ocasiones ofrecen seguros o hacer donaciones que puedes aceptar sin querer. Y si es tu primera vez en un cajero, lo mejor es visitarlo en el horario del banco. Así el personal de la sucursal te puede orientar a usarlo. No te presiones por la gente que espera su turno. Pon atención y atrévete a intentarlo para manejar tu dinero de una forma más práctica y segura. Soy Rodrigo Gómez, nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria.